Este jueves se realizó en la sede de la OEA la conferencia sobre la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Y Juan Guaidó, quien se declaró presidente interino de Venezuela, informó a través de Twitter que se recaudaron 100 millones de dólares para comida y medicinas. Vamos a escuchar también lo que dijo Carlos Vecchio, encargado de negocios de Guaidó en Washington. Ese es el drama que se está viviendo en Venezuela. Afecta a todos los venezolanos sin importar su condición social. Y ese es el centro del debate de nuestra lucha y del dolor que hay que parar en este momento en nuestro país. Y por eso esta conferencia, de poner el énfasis en la profunda crisis humanitaria que es la peor que ha vivido la historia reciente de este continente. Para el secretario general de la OEA, Luis Almagro, el acto demuestra el apoyo de la comunidad internacional para resolver la crisis humanitaria en Venezuela y la búsqueda de una transición democrática en el país. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arriaza, dio una demostración de fuerza diplomática este jueves en Naciones Unidas al comparecer ante los medios rodeados de los embajadores de Rusia, China e Irán, que han cerrado filas con el gobierno de Nicolás Maduro. Arreaza anunció que en los próximos días tomarían medidas para garantizar que se cumpla la carta de la ONU. El funcionario se burló de Juan Guaidó, quien es reconocido por más de 40 países como presidente interino legítimo de Venezuela. Volvió a negar la existencia de la crisis humanitaria. Si les parece, vamos a escucharlo. Y el gobierno de Holanda, de Países Bajos, ha dicho que se presta el territorio holandés de Curacao para centros de acopio, para la supuesta ayuda humanitaria en coordinación con Estados Unidos. Deben saber que Venezuela es un país soberano, que nosotros protegeremos cada milímetro del territorio venezolano, su espacio continental, terrestre, su espacio marítimo y su espacio aéreo. Y que la respuesta que daremos en cada situación será proporcional y correspondiente a cualquier tipo de ataque que se haga o de injerencia que se haga contra nuestro país. Ahora, el gobierno de Maduro intenta detener las decisiones y nombramientos de Guaidó. Este jueves, el fiscal general Tarek William Saab anunció que investigaría a la directiva de la estatal petrolera venezolana PDVSA y a los diplomáticos nombrados por el presidente de la Asamblea Nacional y también reconocido como presidente interino, Juan Guaidó. Veamos. Hemos abierto unos MP en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente, en este caso como directivos de PDVSA y de CITCO. Aparte de una serie también de ciudadanos nombrados como embajadores y embajadoras, de forma ilegal e inconstitucionalmente. Hemos abierto unos MP en contra de los ciudadanos nombrados legal e inconstitucionalmente. Saab también dijo que Juan Guaidó sufrirá las consecuencias de atentar contra la paz y el orden constitucional en Venezuela, así dijo el fiscal. De igual forma, Cuba sugiere que Estados Unidos se está preparando para una aventura militar en Venezuela. El gobierno de Miguel Díaz Canel aseguró que aviones militares estadounidenses han sido enviados a Puerto Rico, República Dominicana y otros lugares estratégicos para encubrir operaciones contra líderes políticos de otros países. En Haití continúan las protestas contra el gobierno. En Puerto Príncipe, escuelas, bancos y negocios permanecen cerrados generando pérdidas millonarias. Los promotores de las protestas... ...militares... Yo estoy seguro que las fuerzas militares van a acompañar al pueblo venezolano. Hay gente que tiene dudas de la actitud que han tenido. Yo le digo que en nueve días vamos a ver qué van a hacer los militares. Hoy en la sede de la OEA, aquí en Washington, sesión para debatir el tema del envío de ayuda humanitaria a Venezuela. Así se pronunciaron el representante de Juan Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio, y el secretario general de la organización, Luis Almagro. Dicen que se está enviando armas químicas. Mientras ellos cierran las puertas a la ayuda humanitaria, nosotros tenemos que abrir miles de ventanas para llevar ayuda humanitaria para Venezuela. Y hacer todo lo que tengamos que hacer para ponernos del lado de nuestro pueblo que sí necesita la medicina y la comida. Pero tenemos que tener respuestas para resolver la situación institucional de Venezuela. Y esto tiene que ver con apoyar el proceso de transición democrática bajo liderazgo joven, dinámico, fuerte, corajudo de Juan Guaidó. Vamos a Caracas. Allí se encuentra Osmari Hernández, otro día de desarrollos importantes relacionados con PDVSA, con el Tribunal Suprema de Justicia. Osmari, adelante. Juan Carlos, buenas tardes. Así es, justamente Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y reconocido como presidente interino de Venezuela por al menos 45 países. Sostuvo hoy un acto en la Universidad Central de Venezuela y lo hizo en esta ocasión, Juan Carlos, con representantes de los trabajadores de la Cancillería, del Ministerio de Finanzas, del Metro de Caracas, del Consejo Nacional Electoral. Trabajadores de la Administración Pública que le expresaron su respaldo. Allí, a nueve días de la fecha que se planteó para la entrega de la ayuda humanitaria para que cruce al territorio venezolano, pidió el apoyo para que se sumen como ayudantes en este proceso. Pero además envió un mensaje al gobierno nacional, a Nicolás Maduro y a su ministro de Salud, que anunció este miércoles el ingreso de 933 toneladas de medicinas. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Dijeron que había un bloqueo que no les permitía comprar medicinas y que aquí no hay emergencia humanitaria. Pero entonces ya nos vimos a un funcionario en el puerto de La Guayra que hace rato no llegaba nada, diciendo que habían llevado 953 toneladas de medicamentos. ¿Cuál era el bloqueo? ¿Cuál era el bloqueo? ¿Cuál era la mentira? ¿Le voy a decir cuál era? Que utilizaban el dinero de todos los venezolanos para robárselo. Que no era su negocio, sino robarse el dinero de Venezuela. Informó además Juan Carlos que desde la Organización de Estados Americanos estarían tramitando unos 100 millones de dólares para ayuda humanitaria que se canalizaría hacia Venezuela. Pero al mismo tiempo hubo reacciones por parte de la Fiscalía General de la República, en principio solicitando una investigación a estos funcionarios que conforman la Junta Directiva, tanto de Petróleos de Venezuela, la estatal petrolera del país, como de Citgo, su filial en Estados Unidos, que fueron nombrados este miércoles, como habíamos conversado ayer por la Asamblea Nacional, ordenó esta investigación y poco después se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional para dictar medidas cautelares como prohibición de salida del país y congelamiento de cuentas. Vamos a escuchar parte de lo que informó el presidente de la sala constitucional, Juan José Mendoza. Constituye otro asalto al Estado de Derecho por parte de la Asamblea Nacional, órgano que, repetimos, se encuentra en desacato y cuyos actos son absolutamente nulos, pero específicamente consisten en el asalto a PDVSA, empresa de eminente rango constitucional por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional. Contiene designaciones de autoridades a la Junta Directiva de PDVSA y de algunas de sus empresas filiales, las cuales son nulas de nulidad absoluta. Asimismo, quienes aparecen allí mencionados incurren en delitos de usurpación de funciones y otros delitos de acción pública consagrados en el ordenamiento jurídico penal venezolano relativos a la corrupción, delincuencia organizada y terrorismo, entre otros. Se le dictó además prohibición de venta de bienes que posean en Venezuela y se le ordenó a la sala de casación que inicie procedimientos legales para su traslado a Venezuela, pues cabe destacar que ninguno de ellos se encuentra actualmente en territorio venezolano. También hay que recordar que Juan Guaidó anunció la apertura de un tercer centro de acopio para la ayuda humanitaria, en este caso ubicada en Curazado, para el cual, según informó el diputado Stalin González, estaría llegando este fin de semana a ayuda humanitaria proveniente de Francia, unas 80 toneladas más. Juan Carlos. Muchas gracias a Osmari Osmari Hernández allá, mientras vemos el atardecer en la bella Caracas. Nosotros nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a conversar con el diputado José Manuel Olivares, quien acaba de regresar de la frontera entre Colombia y Venezuela sobre el tema de la ayuda humanitaria, su distribución y la situación que se vive allí. Ya regresamos. Venezuela, el tema de la ayuda humanitaria, ya se sabe, el presidente Trump viajará el lunes a Miami a dar un discurso para reiterar su respaldo a Juan Guaidó. Me acompaña en nuestros estudios el diputado José Manuel Olivares, acaba de regresar de Cúcuta, está exiliado en Colombia, vuelve a Cúcuta. ¿Cuál es la situación que como profesional de la salud encontró en Cúcuta, en la frontera, y la expectativa que hay por esta ayuda humanitaria? Juan Carlos, primero gracias por permitirnos estar acá. Nos conocimos con este tema hace cuatro años y es importante, y me voy a robar un minuto para decir esto, para que el mundo sepa lo importante de este tema para nosotros. Esto no es un tema de última hora, un arte comunicacional o algo sacado bajo la manga para algo político. Esto es un tema que llevamos años trabajando, donde están involucrados ONGs, médicos, donde lamentablemente han perdido su vida venezolanos, donde hoy lo que pasa en la frontera es exactamente lo mismo que pasa dentro del país. Tú tienes, y la razón de nuestra lucha y de empujar todo esto, son más de 40 mil venezolanos que no tienen acceso a la quimioterapia. 40 mil venezolanos con cáncer que tienen 80% de escasez de quimioterapia, más de 70 mil pacientes con VIH que no tienen acceso a oportunos antirretrovirales, 98% de escasez de medicamentos neurológicos para el Parkinson, convulsiones, 82% de escasez de antibióticos, 68% de nuestros quirófanos no funcionan, lo que significa que te conviertes en un número, una lista de espera en un número. Una cifra muy dura, sobre todo para los que tenemos hijos. En Venezuela el año pasado había que operar 2.500 niños de enfermedades cardiovasculares, niños cardiópatas, y solamente se operaron 200. No tenemos que aclarar el destino de los otros 2.000 niños. Y te digo todo esto para que el mundo vea la responsabilidad de este tema, lo importante de este tema, la operación que hemos montado en Cúcuta junto a Gaby Arellano, Alester Toledo y otros diputados de la Asamblea Nacional, fue en tiempo récord. Nuestro hermano, el presidente Guaidó, hacía este anuncio un sábado y el viernes, gracias al apoyo de los Estados Unidos, gracias al gobierno de Colombia, se hace realidad. Hoy podemos decir que se suma Brasil, hoy podemos decir que se suman las Antillas Menores con Arubo, hoy podemos decir que en la OEA el día de hoy más de 60 naciones dieron su apoyo, y que esto es un tema del mundo libre contra lo que significa Nicolás Maduro, que es odio, muerte y represión en América Latina. Y lo que ha dicho el presidente Maduro es que no están mendigando en Venezuela, que no necesitan esa ayuda, que no va a permitir el ingreso, y vimos que cerró el puente de manera efectiva. Cuba denuncia movimiento estadounidense en el Caribe, dicen previo a un operativo militar. La Casa Blanca no lo descarta, pero la opción que ustedes ven sobre el terreno en Colombia es de que esto iría a una solución militar, o esto es una cuestión que va a tomar tiempo para que ustedes puedan garantizar el ingreso. Juan Guaidó dijo que el 23 de febrero ingresa la ayuda. ¿Cómo lo van a hacer? Lo primero que te puedo decir es que nosotros vamos a estar ahí. Nosotros no le vamos a pedir al país que asuma un riesgo que no estamos dispuestos a asumir nosotros, como lo hicimos en el 2017. Entonces estaremos ahí, todos los diputados de la Asamblea Nacional, estaremos en las fronteras acompañando los distintos puntos de acceso. Sería ingenuo de nuestra parte, vamos a liberar la táctica de cómo se piensan hacer las cosas. Lo que te puedo garantizar es que el 23 vamos a ingresar al país con la ayuda humanitaria. Nosotros no tenemos otra opción que no sea dar alivio y dar respuesta al sufrimiento de los venezolanos. Nosotros tenemos hoy el apoyo del mundo, nosotros hoy tenemos el apoyo de nuestra conciencia, hoy tenemos el sufrimiento de venezolanos, y hay que darle soluciones. Yo lo veo, y como lo anunciaba Juan en Caracas, que va a ser multitudinario, que van a ser millones y millones de personas en distintos puntos de Venezuela, resguardando, acompañando y exigiendo el ingreso a Venezuela. Y hay un mensaje fundamental a la Fuerza Armada. Yo tengo 33 años. Un capitán hoy de nuestra Fuerza Armada también tiene la misma edad. La diferencia es que él porta un uniforme y las armas de la República, y yo un cargo de diputado por voto popular. Pero tenemos la misma crianza, los mismos sueños, los mismos valores, las mismas ganas de vivir en un país con prosperidad. Y yo estoy seguro que no va a ser un teniente, un capitán de nuestro ejército, quien le diga no a la oportunidad de una mujer de recibir su tratamiento de cáncer de mama. No va a ser un coronel, un sargento de nuestra Guardia Nacional, quien le diga no a la oportunidad de que un niño salga a la desnutrición. Y es un mensaje muy poderoso de reconciliación, de paz, y sobre todo de que cese la transición y logremos elecciones libres en Venezuela con todo este proceso que sigue avanzando. Y aunque bloquean la carretera, entienditas, aunque eso no se puede pasar, la gente sigue pasando. ¿La gente le cree que va a creer mensajes como el de Delsi Rodríguez de asegurar que la ayuda es tóxica, que es cancerígena, que eso puede calar en una situación tan crispada como es la venezolana? Hay varios puntos de acceso, hay varios puentes que hemos estudiado y revisado en la frontera. Están los distintos puntos en la frontera, revisos Brasil, el punto marítimo y otros puntos en Colombia. Lo de Delsi Rodríguez, mira, además de usurpar el cargo, creo que fue una declaración desquiciada. O sea, ese argumento que daba Delsi Rodríguez carece de cualquier tipo de base científica y técnica. Yo debo decir con responsabilidad porque tuvimos una reunión con el ministro de Salud de Brasil, el ministro de Salud, viceministro de Salud de Colombia, de Panamá, y el secretario de Estado para la Salud de Estados Unidos, donde aclaramos y verificamos que todo lo que está llegando lleva certificado de origen. Estados Unidos, todo lo que envía con USAID lleva certificado de calidad, todo lo que ingresa a Colombia es verificado por las autoridades colombianas, todo lo que está en Brasil es verificado por las autoridades brasileñas. Lo que quiere decir que esto es una cosa desquiciada de la señora Delsi Rodríguez porque además no hay literatura, si vamos a la base técnica médica, no hay literatura mundial que explique o que haga una relación directa de estos medicamentos o de las ayudas humanitarias con enfermedades oncológicas. Lo que quiere decir que esto no es más que lo mismo que han demostrado los últimos cuatro años. Arrogancia, soberbia, desprecio de los venezolanos, una profunda actitud de odio del venezolano porque, mira, tú y yo hablamos, Juan Carlos, siguen habiendo pacientes en el JTM de los ríos que no se pueden atender y tenemos cuatro años dando esta lucha y lamentablemente la respuesta de Nicolás Maduro o de su vocero sigue siendo la misma. La arrogancia, la soberbia y el odio que nos permite pasar. Ahora la situación es distinta. Hay determinación, hay un gobierno legítimo, hay un mundo que nos apoya y una fecha que es el 23 de febrero. Pues seguiremos pendientes y seguiremos conversando sobre lo que ocurre allá en Cúcuta, en la frontera, en los otros puntos, Brasil y en el Caribe para ver qué ocurre con esta ayuda. El médico nos acompaña en esta edición y regresará ya sea aquí o en Cúcuta. Nos vamos a la pausa.